Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo y Más Net. Y hoy os traigo un vídeo curioso y bueno, los que hayáis visto ya el título del propio vídeo os va a parecer bastante extraño. ¿Y por qué este título en este vídeo? Pues por una noticia muy interesante que ha salido en varios medios de videojuegos y es una noticia protagonizada en este caso por GameStop y Microsoft. Os voy a poner en situación, vale, lo primero GameStop es una empresa de videojuegos que antiguamente estaba en España pero parece ser que se fue y la mayoría de lo que tenían por aquí lo compró Game para ampliar sus tiendas. Ahora, generalmente cadenas grandes de videojuegos o grandes, grandes, lo que tenemos aquí es Game. GameStop aún sigue trabajando en América sobre todo. Y la noticia que vamos a ver es que Microsoft ha llegado a un acuerdo con GameStop América en el cual por cada juego digital vendido en una consola vendida en una de sus tiendas ellos se llevarán un porcentaje. ¿Y por qué esta noticia es revolucionaria y podría ser una gran medida para los videojuegos? Por varios motivos. Lo primero es que las empresas van a ganar un pequeño porcentaje vendiendo juegos digitales en una consola que ellos han vendido. Eso permitirá que no pase algo como el boicot que se le hizo a PlayStation Go o a PlayStation Portátil Go. Y además también permitirá que todas estas empresas que se dedican sobre todo que venden mucho formato físico puedan ganar una comisión con el formato digital y mantener sus empresas. De hecho hemos visto como últimamente cada vez más tiendas van cerrando porque llega un momento en que todo se está volviendo poco a poco insostenible. O sea, las tiendas de formato físico ganan dinero con el formato físico pero cuanto más sube el formato digital evidentemente menos ganan. Esto va a permitir que incluso vendiendo consolas en formato digital puedan ganar dinero. Eso es fantástico porque hay mucha gente que trabaja en esas empresas, que depende de esas empresas, etc. Y creo que es algo que merece una mención porque es algo que lo encuentro muy, muy, muy positivo para el mundo de los videojuegos totalmente. A nosotros no nos costará nada. Ellos venderán pues a lo mejor con una tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito cada vez que haces un pago con una tarjeta de crédito un pequeño, unos cuantos céntimos se van a lo que sería el banco de la tarjeta, algo así. Por lo cual es algo muy parecido y es algo que va a ser muy, muy, muy curioso. Por ejemplo os voy a poner varias situaciones con las que esto se produciría. Pongamos que yo mañana voy a comprar un GameStop, una consola, y yo a mi casa y la compro. Pongamos que me compro las series S, pues porque quiero una digital para jugar un par de juegos. Y de repente veo una oferta en la cual GR Stactics está a 30€ en el bazar de Microsoft. Pues yo lo compro y automáticamente de esos 30€, pues un porcentaje que no sé cuál es, de a lo mejor un 2, un 3%, pues iría directamente a GameStop. Claro, si contamos con que esto pase en miles y miles y miles de compras digitales, pues es bastante dinero para la empresa. Y además también tenemos la opción, bueno no solo es en juegos, también es en películas, se musica en diferentes cosas. Y además también tenemos la opción de que si por ejemplo yo voy y me compro un juego físico, si en vez de comprarme las series S me compro las series X, o simplemente un juego que tenga de otra generación al ser retrocompatible lo pongo, y bueno me paso el juego y digo, anda mira, hay un DLC de este juego que también es interesante. Pues por el mero hecho de comprarlo en la historia de Microsoft, en esa consola automáticamente un porcentaje de esa compra iría para GameStop. Yo no gastaría más, yo gastaría lo mismo, simplemente que GameStop se llevaría un pequeño porcentaje como una afiliación. Esto es una noticia fantástica que puede hacer que el formato digital prácticamente rescate o salve, ayude al formato físico a poder mantenerse durante más tiempo, a poder tener más tiendas que le ofrezcan. Y para mí la verdad es que es una noticia fantástica, es una noticia que espero que funcione y espero que en los próximos años, tanto todas las empresas como con todos los juegos, como con todas las compañías, eso se puede hacer, y podamos ver cómo reflotan las tiendas, cómo permiten un mejor sistema, cómo vendiendo tu consola automáticamente sabes que esa consola te va a generar unos ingresos con las compras que se vayan haciendo. Es algo que es que la verdad es que es fantástico, sinceramente, y es una manera de reflotar muy bien los videojuegos. También se ha comentado que esto podría dar cierta ventaja a Microsoft con el tema de recomendar esta consola por parte de las tiendas, ya que es una consola que le generaría un segundo beneficio. Evidentemente esto es una estrategia de marketing que es posible que tenga validez, sinceramente, pero me alegraría que a través de esto las demás empresas hicieran lo mismo y se pudiera, por decirlo de alguna manera, ayudar más al formato físico y a las tiendas físicas a que aguanten o a que sobrevivan un poco más de tiempo, que no pase como lo que pasó con las compañías tanto de música como los videoclubs. Es evidente que el mundo evoluciona, las empresas cierran, abren, etc. Pero bueno, si se les puede dar un poco más de margen, pues lo encuentro fantástico. Yo apoyo mucho el streaming, indiscutiblemente. A mí me gusta bastante el streaming, me gusta el digital. He comprado en físico, pero por distancia de la tienda y una cosa y otra compro menos. A veces lo compro para Amazon. Pero bueno, yo creo que cualquier posibilidad que pueda ayudar a esto es una fantástica sorpresa. Y bueno, esto era un poco todo lo que os quería comentar. Simplemente me ha parecido una noticia genial. Muchos a lo mejor se preguntan, ¿y cómo van a hacer esto? Si nosotros compramos un juego, pues seguramente será por el código de la consola. Cada consola tiene un código, igual el DNI de una persona y otra persona y automáticamente cuando haces una compra, además de quedar asociada, por decirlo de alguna manera, a la persona que la ha hecho, a su nombre de usuario en Xbox Live, también queda asociada a la propia cuenta, a la propia consola que podemos ver. Y seguramente mediante esta consola se hará una relación y cada tanto tiempo se le darán los beneficios pertinentes a GameStop. Yo espero que esto evolucione, que esto esté por toda Europa, por todo el mundo directamente y podría ser algo fantástico. Bueno, esto ha sido todo en Todo y Más Net. Espero que os haya gustado el vídeo y ¡hasta otra! ¡Gracias!